Hola, mi nombre es Juliana Avellaneda y nosotros somos de la agrupación True Vine. Hoy les vengo a enseñar un estilo de baile que se llama House y es parte de la danza urbana. Este estilo tiene mucho trabajo de pies. Primero vamos a comenzar haciendo un estiramiento y un calentamiento para que nuestros músculos se activen y no estemos lesionados o tengamos algún dolor en nuestro cuerpo. Primero vamos a comenzar por la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a hacer de acá para arriba. 5, 6, 7, hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acá para abajo. Cintura, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodillas. Muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos ejercicios los pueden hacer de a 20 o 30 segundos cada uno. La idea es que calienten y no les salgan por ahí yukitas o unos sonidos raros, ya que eso puede ser una lesión o un dolor en sus rodillas o en cualquier parte de su cuerpo. bien, el house tiene algo que se llama jack. Es un rebote o un bounce que se tiene al hacer el estilo. Es como si fuese una onda. Bajo. Rodillas. Pélvis. Pecho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este se puede hacer hacia varios lados. Hacia los lados. En diagonal. Hacia el otro lado. O hacia el frente. Siempre se maneja la onda. Puede ser hacia abajo también. De cabeza. Cabeza. O de abajo hacia arriba. Rodillas. Pélvis. Rodillas. Pélvis. Rodillas. Pélvis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este se llama jack. Ahora, voy a sacar mi pie derecho y voy a poner talón. Llego, talón. Llego, talón. Llego, talón. Llego, talón. Llego, talón. Llego. Al llegar, voy a hacer el jack. Jack, 7, y jack. Jack, 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 jack. Listo. Ese paso se llama heel, heel step. Jack y heel. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Mi pierna derecha va a abrir. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Igual. Siempre se mantiene el jack. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo hasta ahí. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. Este paso se llama two step. O sea, dos pasos. ¿Listo? Fácil. Es súper fácil. Otra vez. Hasta ahí. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. Bien. El que viene, como lo dice el nombre, es de tres pasos. Three step. Voy a hacer al lado, atrás, adelante. Al lado, atrás, adelante. Adelante, al lado, atrás, adelante, al lado, atrás, y adelante. El acento de este paso va en la tercera pisada. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se sigue manteniendo el YAC, se sigue manteniendo la honda, con el mismo paso. Todo hasta ahí 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bien Mi pie se puede comenzar con cualquiera de los dos pies Derecho y izquierdo Depende de su comodidad Pie adelante Mi pie va a ir a mi rodilla Tan, chan, chan 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, y 4 1, 2, 3, y 4 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8 Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 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 Bien, una vez más 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7 y La última vez más rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 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 este último paso se llama ni salsa bien la última vez 5 6 7 y 1 2 3 4 5 6 7 3 step 1 2 3 4 5 6 ni salsa 1 2 3 4 5 6 7 bien ya para terminar es muy importante que todos estiremos para que nuestros cuerpos no amanezcan adoloridos al siguiente día vamos a comenzar por la cabeza la idea de esto es que puedan bajar el hombro para que se estire todo esto al otro lado igual se baja el hombro abajo espalda recta brazos igual bajan el hombro este hombro baja y va hacia atrás y esta mano manda mi mano hacia atrás y la idea es que estiren la espalda al máximo atrás rodillas arriba pueden ir haciendo circulitos con los pies hacia el otro lado en la otra pierna círculos hacia el otro lado atrás listo espero que les haya gustado mucho este estilo que se llama house que está dentro de la danza urbana es muy importante que ensayen esto en casa si quieren comenzar un proceso de bailarines es bueno que estiren que ganen elasticidad agilidad en los pies puedan informarse investigar sobre el estilo es un estilo y una cultura muy bonita espero que les haya gustado y nos vemos una próxima nos vemos en próxima y Gracias por ver el video.